Sobre el tema dólar ahorro, atención, ayer el Banco Central, como dijimos, sesionó el directorio, introdujo cambios a la resolución que establecía el Super CEPO y, digamos, trabajó en la habilitación de la base de datos para que funcione los home banking, que es la única forma de comprar dólar ahorro. Dos cosas, primero, todo lo que tiene a ver con transferencias bancarias de dólares quedó aprobado y empieza a funcionar a partir de hoy. Esto es importante porque estaba trabando operaciones de comercio muy importantes, compra de insumos, transferencia de una empresa a otra. Esto es muy importante, fue un grave error incluirlo dentro del Super CEPO, se corrigió el día de ayer. Con respecto al dólar ahorro, el sistema ya está en poder a base de datos del Banco Central. El Banco Central anoche dijo, está solucionado, hoy podrían empezar a operar con home banking. Yo te digo con precaución porque los bancos están diciendo que algunos bancos puede ser que empiecen a operar y otros van a dejar todo hasta el lunes próximo. En el medio de una discusión muy fuerte entre el Banco Central y el ANSES por la habilitación de estos datos, el ANSES dice que ellos no tienen nada que ver con el control de cambios, que ellos preservan los datos de las personas. Y el Banco Central pidiendo que rápidamente lo otorgue, lo dé para normalizar esto, que ha generado un gran revuelo en el gobierno y después te voy a contar en el dato del día que una de las cuestiones tiene que ver con esto en esta cena jugosa que se produjo.